¿Tiene problemas con su caldera? En Instalaciones Pachi Imad lo tenemos todo en calefacción, electricidad y fontanería. Reparamos calderas y calentadores a gas y gasoil de todas las marcas, con piezas originales de fábrica. Cambiamos su caldera en reposición con precios muy competitivos y con posibilidad de financiación. No dude en pedir presupuesto sin compromiso, instalaciones Pachi Imad, reparaciones, revisiones y contratos de mantenimiento. También realizamos pequeñas reparaciones de electricidad y fontanería. Gracias por ver el video.